Correa Saludos Docentes, mediante el siguiente video tutorial se les explicará cómo realizar la actualización o cambio de fechas dentro de las actividades de enseñanza aprendizaje evaluación y las tareas interactivas de aprendizaje. Vamos a iniciar con las actividades de enseñanza aprendizaje evaluación que se encuentran en la parte inferior y están señaladas debajo del banner azul. Vamos a seleccionar cualquiera para hacer el ejemplo, en este caso seleccione diseñando una base de datos, di clic, la abrí en una pestaña nueva y cuando ingresemos acá la forma para actualizar la fecha es muy sencilla. Vamos a la parte superior derecha a buscar el engranaje, lo encontramos acá, damos clic y le damos en donde dice editar ajustes. Cuando estemos en editar ajustes nos abre el título de la AEAE con su respectivo nombre y vamos a ir a la parte inferior a buscar la palabra donde dice disponibilidad, damos clic ahí y nos va a aparecer la fecha disponible desde, fecha final y límite de tiempo. Fecha disponible desde, en caso de que nos aparezca deshabilitado le damos clic en el recuadro habilitar y fecha disponible desde, es desde el momento que se le va a poder habilitar al estudiante, es decir, desde el momento que él va a poder ingresar a realizar el estudio. Aquí tenemos el mes, el día, el mes, el año, la hora y el minuto. Normalmente nos permite hacer el cambio de todos estos elementos. Vamos a hacer el ejemplo. Y la fecha final es el momento que se les va a cerrar a los estudiantes y no van a poder ingresar más a esta AEAE. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a colocar 31 de mayo hasta las 23 y 59. El límite de tiempo es opcional, no lo recomendamos porque eso que quiere decir que cuando el estudiante ingrese empieza a contar ese tiempo y si después de que se cumpla el tiempo no ha terminado de estudiar, se le cierra la AEAE o lo puede sacar de la AEAE. Luego de realizar este cambio, damos clic en guardar cambios y mostrar o guardar cambios y regresar al curso. Después de dar clic en guardar y mostrar, nos regresa la AEAE y no vamos a poder observar en ninguna parte de las fechas. Solamente lo podemos observar en la misma parte que hicimos la edición. Entonces para corroborar esta información, damos otra vez clic en el engranaje, editar ajustes y damos en disponibilidad. Con esto nos damos cuenta que las fechas disponibles desde y fecha final se encuentran habilitadas. Con este proceso entonces estamos tranquilos de que las fechas se encuentran activas en las AEAE. Ahora vamos a proceder con actualización o cambio de fechas dentro del recurso foro. Cabe recalcar que este cambio que vamos a realizar sirve también para los foros orientaciones del tutor preguntas y respuesta de cada unidad y para los foros que estén dentro de las tareas interactivas de aprendizaje. En este caso voy a tomar como ejemplo foro diseño de base de datos. Lo abrí en una pestaña nueva, aparece toda la información que va a leer el estudiante para participar el foro y para hacer el cambio de las fechas es muy sencillo. Vamos a la parte superior derecha en el engranaje, damos clic y damos clic también en editar ajustes. Nos manda a la información que va a observar el estudiante y debajo de esta información vamos a tener la opción de disponibilidad. Damos clic aquí y nos va a aparecer la fecha de entrega que es la fecha que se le va a habilitar a los estudiantes para poder participar en el foro. Estas fechas en Google son totalmente iguales en el sentido de que son día, mes, año, hora y minutos. Y también tenemos la fecha límite que es la fecha que tiene el límite el estudiante para participar en el foro que quiere decir que después del día que asignemos en fecha límite no puede participar más y no se le podrá generar la calificación. Hacemos el cambio a modo de ejemplo y cuando tengamos las fechas de acuerdo a la agenda de avances solo vamos a la parte inferior y damos clic en guardar cambios y mostrar. Igual que en la AEAE no vamos a poder observar las fechas de manera explícita en esta parte, pero para corroborar la información hacemos lo mismo. Damos clic en el engranaje, editar ajustes, disponibilidad y vamos a poder observar que las fechas ya se encuentran habilitadas y de acuerdo a la agenda de avances. Damos nuevamente clic en guardar cambios y mostrar y con eso estamos tranquilos de que ya el foro tiene las fechas pactadas en la agenda de avances. Esto mismo sirve para todos los recursos de foro tanto como las tareas interactivas de aprendizaje que son en foro o las orientaciones del tutor preguntas y respuestas de cada unidad didáctica. Ahora vamos a proceder a realizar la actualización de fechas en las tareas interactivas de aprendizaje en formato tarea. La vamos a reconocer porque trae el honguito de una hoja con una mano. En este caso voy a tomar como ejemplo la tarea diseño de bases de datos en el modelo entidad relación y relacional. La abriendo una nueva pestaña y aquí vamos a tener toda la información que va a ser de cara al estudiante para el desarrollo de la tarea. Para nosotros modificar las fechas es muy sencillo. Vamos a la parte superior derecha en el engranaje. Damos clic. Le damos en editar ajustes. También buscamos la opción disponibilidad que se encuentra debajo de la opción general y aquí vamos a tenerla con varias opciones. En caso de tenerla comprimida solo damos clic y nos va a abrir las diferentes opciones. Aquí vamos a encontrar cuatro recursos diferentes. Vamos a tener permitir entregas desde que es el momento que se le va a habilitar al estudiante para realizar entregas. Día, mes, año, hora y minutos. Fecha de entrega es la fecha que se le va a pactar con el estudiante para recibir hasta ese tiempo las tareas que se está presentando. Igualmente también tenemos una fecha límite. ¿Qué es esta fecha límite? Esta fecha límite es que nos permite decir al estudiante, por ejemplo, que la tarea va a estar abierta desde el 28 de abril, pongamos 29 a modo de ejemplo, desde las 0 horas hasta el 15 de mayo hasta las 23 y 59. ¿Qué va a ser la fecha límite? La fecha límite es que después de esta fecha va a permitir que los estudiantes entreguen la tarea pero con la condición de que al docente le va a notificar que el estudiante entregó fuera de la fecha pactada que es fecha de entrega. Entonces esto nos permite a esos estudiantes que pronto se le presentan inconvenientes poder realizar entregas después de la fecha de entrega. Esta opción no es obligatorio, nosotros lo podemos dejar solamente con permitir entrega desde y fecha de entrega. Algunos docentes les gusta utilizar esta opción, entonces también la explico. Y en una nueva opción que tenemos en la actualización de Google es recordarme calificar, que lo que hace es que ponemos una fecha en día, mes, año, hora y minutos de que nos mande un correo notificando cuándo tenemos que realizar la fecha. Nosotros mismos seleccionamos esa fecha. Podemos decir que sea el 21 después de que los últimos estudiantes hayan realizado la entrega. Podemos poner la hora que deseamos. En este caso le voy a poner que sea 8. Está en formato en hora militar, entonces aquí 8 de la mañana. Después de esto vamos a la parte inferior y damos guardar cambios y mostrar. Y a diferencia de las AEAE y de los foros, aquí sí nos va a mostrar fecha de entrega. Nos va a decir que es hasta el 15 de mayo del 2021 hasta las 23 y 59 y cuánto es el tiempo restante que tienen los estudiantes para entregar. A diferencia también de la AEAE y el foro, no les muestran la descripción y las orientaciones hasta la fecha que se les va a permitir realizar la entrega. Entonces por ello les va a aparecer también igual que ustedes esta forma para que entiendan cómo lo van a ver los estudiantes. Ahora vamos a proceder a realizar la actualización de fechas en el cuestionario. Vamos a realizar con el ejemplo más común que vamos a encontrar en todos los módulos que es cuestionario reconociéndolo aprendido. Lo abrí en una nueva pestaña y vamos a encontrarnos con las orientaciones que va a dar el estudiante. Para modificar las fechas es muy sencillo. Vamos a la parte superior derecha en el engranaje, damos clic, damos en editar ajustes y vamos a la parte inferior y no va a aparecer como disponibilidad sino como temporalización que es el que se encuentra debajo de general. Damos clic en temporalización y vamos a encontrar que nos aparece abrir cuestionario, obviamente es la fecha que se le va a permitir al estudiante presentar el cuestionario y cerrar cuestionario que es la fecha que se le va a dar al estudiante para que sepa hasta cuándo tiene plazo para realizar la entrega del cuestionario. Listo. Tenemos otra opción que es límite de tiempo, no es obligatorio, a algunos docentes les gusta utilizarlo, que podemos decirle en minutos, segundos, horas, días y semanas cuánto tiempo va a durar desde el momento que le da intentar cuestionario hasta que termine. Normalmente los docentes utilizan dos horas o 60 minutos que equivale a una hora. También tenemos que cuando se acabe ese tiempo que va a realizar el cuestionario con el estudiante en caso dado de que no haya terminado. El envío se realiza automáticamente, esta opción permite que hasta donde haya llegado el estudiante se realiza el envío del cuestionario al terminar el tiempo límite. También tenemos la opción de generar un periodo de gracia para enviar el cuestionario pero no para responder más preguntas en el sentido de que el estudiante si se encuentra en una pregunta y no la ha respondido se le puede dar tantos minutos para revisar lo que se ha realizado y en la última pregunta que quedó. Y tenemos el envío debe hacerse antes del tiempo que termine, de lo contrario no se contabilizará, en el sentido de que si el estudiante en los 60 minutos no realizó el cuestionario no le vale el intento y le pone cero. Por tal motivo se recomienda dejar el envío se realiza automáticamente y así más bien jugar con el tiempo límite. Listo, vamos a hacer el cambio aquí que se habilita desde el 29 de abril de la noche hasta el 20 de mayo. Esto en el sentido de que tiene esas fechas para realizar la entrega. Listo, damos clic en guardar cambios y mostrar y aquí si va a aparecer la información al estudiante el cuestionario no estará disponible hasta el 29 de abril a medianoche y este cuestionario se cerrará el 20 de mayo del 2021 a las 23 y 59 y debe tener presente que el límite de tiempo es una hora. Listo, entonces con esto ya tenemos también la modificación de fechas en los cuestionarios tanto en las AEAE, foro y tareas.